Bueno y el aludido Antonio Soto Sánchez explicó ayer en rueda de prensa que su salida del grupo parlamentario se la comunicó al dirigente nacional de su partido Jesús Zambrano que le expresó su respeto por la decisión y advierte Antonio Soto o se compone el PRD y se transforma de verdad o se va a extinguir. La realidad es que el sol azteca ya se encuentra en el ocaso, es Antonio Soto. Lo comenté con el presidente del partido a nivel nacional Jesús Zambrano ayer y él me dijo que respetaba mi decisión de la renuncia al grupo parlamentario. Ahora, ¿estuve de acuerdo? Lo único que me dijo es sigamos reflexionando sobre el PRD y qué vamos a hacer con el PRD y cómo vamos a buscar su transformación, etc. Y yo aprovecho para decirles o se compone el PRD y se transforma de a de veras o se va a extinguir. Y entonces yo he luchado mucho por este partido y me daría mucha pena que eso ocurriera y voy a seguir luchando porque se transforme. Y si no hay voluntad de los dirigentes, pues vamos a buscar otras opciones y otras alternativas para seguir luchando por Michoacán. ¡Gracias!